... Buenos días, gracias por la deferencia de haberme permitido intervenir al principio de la conferencia porque marcho para Asturias y hablando de Asturias pues hoy toca saludar la mayor marcha que han iniciado los mineros de las comarcas de varias comunidades autónomas de nuestro país que vienen a Madrid, que llegarán a Madrid entre el día 10 y el 11 del mes de julio en una marcha con la que están reivindicando en definitiva la pervivencia de las comarcas mineras porque el gobierno del Partido Popular ha tomado la decisión de quitar en el presupuesto general del Estado lo que eran los compromisos que estaban contraídos por el sector de la minería con los programas Miner y que en definitiva son los que venían de alguna manera a paliar la situación de deterioro económico que cada vez se está produciendo más en aquellas comarcas. Por tanto, saludamos, reitero, a la gente que lucha como a los trabajadores de Navantia en Cádiz que también se están manifestando en estos días defendiendo, intentando defender los puestos de trabajo en esta España deprimida. No podemos saludar, sin embargo, los comentarios, la afirmación que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha dicho que le sobra el Tribunal Constitucional porque no le ha gustado uno de los dictámenes de las sentencias, por decirlo de alguna manera, o del informe que ha emitido finalmente la resolución con respecto a SORTU. Esperanza Aguirre ya dijo hace unas semanas, parece que tiene una técnica permanente y es que cuando tiene algo de lo que quiere ocultar lanza una cortina de humo para que la gente se entretenga en otras cosas. Cuando se encontró que tenía un déficit que no estaba en un déficit oculto, automáticamente salió diciendo que lo que le sobraban era la mitad de los parlamentarios en la Asamblea de Madrid, le sobraba la democracia. Y ahora que Esperanza Aguirre se ha encontrado también con que ha tomado la decisión, mejor dicho, de cerrar el Metro de Madrid en lugar de tenerlo abierto hasta la una y media, cerrarlo a las doce, a pesar de que se ha incrementado el recibo de los usuarios, el bono de los usuarios, pues parece que ha lanzado la siguiente cortina de humo y es que hay que acabar con este Tribunal Constitucional porque está politizado. Evidentemente Esperanza Aguirre, como todo el mundo sabe, no está politizada. Por tanto, lo que quería acabar es con la democracia y tal vez Esperanza Aguirre lo que le apetece o recuerda con nostalgia no es precisamente el Tribunal Constitucional sino el Tribunal de Orden Público que en este país formó parte de una etapa, de una parte negra de la historia española. De cual, en cualquier forma, la gravedad de esta afirmación por la que es la presidenta de una comunidad autónoma nos obliga a pedirle al Ministro de Justicia y al señor Rajoy que o ratifican lo que ha dicho Esperanza Aguirre o lo desmienten. Si no lo desmienten se convertirán en cómplices de esa idea de acabar también con el Tribunal Constitucional y, por tanto, un paso más para acabar con la democracia en España. Dicho eso, saludamos la conferencia y de los resultados que salgan de ella serán sin ninguna duda útiles para los trabajos de la Asamblea Federal de Izquierda Unida que, como sabéis, se producirá a finales de este año. Hoy quiero poner en valor especialmente el trabajo del partido en este tiempo en el que hemos, desde que hicimos la Asamblea anterior de Izquierda Unida. Ha permitido cohesionar y ha colaborado de una manera intensa en cohesionar a Izquierda Unida. Ha generado propuesta alternativa permanente. Se ha estado en la movilización con los movimientos sociales y con los sindicatos de clase e, igualmente, en las instituciones. Todo esto ha permitido y, por tanto, es un valor importante del partido. Ha permitido que Izquierda Unida esté en una tónica de crecimiento permanente, de que llegáramos en las últimas elecciones generales a un 7% de un grupo parlamentario de 11 personas y que ahora estemos en todas las encuestas, indefectiblemente del medio que las haga, moviéndonos entre un 11 y un 12%. Este sería el mejor resultado que Izquierda Unida puede haber tenido a lo largo de los tiempos desde su Constitución. Ha contribuido a prestigiar la sigla de Izquierda Unida, la acción del partido y, naturalmente, a que tengamos ese grupo parlamentario. No cabe ninguna duda que hemos ganado confianza entre los ciudadanos y las ciudadanas, entre los trabajadores y las trabajadoras especialmente, porque hemos tenido un discurso reconocible en cualquier parte de los territorios del Estado. Un discurso del Estado federal, que le escuchemos donde le escuchemos, sabemos que detrás hay un hombre o una mujer de Izquierda Unida o del Partido Comunista de España en general y en lo particular. Y, además, hemos estado en la movilización con los sindicatos porque se ha producido, y no hace falta, se hablará mucho de ello en esta jornada, en esta conferencia, al mayor ataque a los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras y las capas populares en nuestro país desde el inicio de la transición democrática. Se ha secuestrado la democracia y se ha debilitado lo público de una manera importantísima hasta el punto de que hoy el desprestigio de lo público probablemente tiene un nivel más alto que el que pudo tener incluso en los primeros tiempos de la transición democrática. Están aprovechando esta crisis para dinamitar el Estado social y convertir sencillamente lo que han sido derechos convertirlo en negocios. El origen de los problemas son conocidos y no me voy a extender en ello. Bibi lo dice muchas veces. El consenso de Washington, el tratado de Maastricht y, finalmente, nuestro valor añadido, que es el modelo de desarrollo del ladrillo, el desarrollo de la burbuja inmobiliaria en España que se ha producido en los últimos 10 o 12 años. Ahí se condensa el origen de la crisis del sistema capitalista de producción en la propia configuración de la arquitectura en la Unión Europea, alejada de los principios básicos democráticos de los países. El capitalismo financiero sin controles, el más mercado y menos Estado, la no intervención pública en la economía y el poder político al servicio, más que nunca, la del poder económico son los elementos que, de alguna manera, concretan lo que es ese desarrollo negativo de la Unión Europea. Por tanto, hoy defender la democracia se ha convertido en un acto revolucionario, auténticamente revolucionario, porque ha sido sustituida por los burócratas de Bruselas, impuestos por los mercaderes, por los mercados y no impuestos por los ciudadanos y las ciudadanas. El Partido Popular, en los seis meses que lleva de gobierno, está gobernando por medio del decreto ley. Está aplicando el rodillo de 186 parlamentarios de una mayoría absoluta que se le ha dado un sistema electoral injusto y que se la da el haber renunciado del Partido Socialista anteriormente cuando estaba en el gobierno, haber hecho una reforma electoral, que si lo hubiera hecho hoy el Partido Popular no tendría el rodillo en el Parlamento porque no lo podría aplicar, no tendría la mayoría absoluta. Por eso, sin nostalgia, por decirlo desde el punto de vista positivo, vamos a continuar responsabilizando al Partido Socialista de que hoy tengamos una mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento de España. El gobierno del Partido Popular está aplicando su programa oculto. Es el famoso Plan Nacional de Reformas del PP que lo está aplicando a rajatabla. Es el gobierno de la desesperanza. El gobierno que llegó diciendo que era lo prioritario crear empleo y el cuadro macroeconómico que acompañó a los presupuestos generales del Estado del año 2012, lo que viene a decir es que en el año 2015 habrá más número de parados que los que había cuando el PP entró en el gobierno. Por tanto, esperanza cero para los parados y paradas de este país aplicando las políticas del Partido Popular. Es el gobierno de los recortes para la mayoría, pero de las amnistías fiscales para la minoría más enriquecida y los que más fraude están haciendo a las cuentas del erario público y por tanto a todos los ciudadanos. Es el gobierno de la represión de los derechos civiles que ha avanzado de una manera sustancial frente a la movilización de represión. Es la vieja receta de la derecha. Es el gobierno del ocultismo que se niega a investigar la mayor estafa que se ha producido en la historia de la democracia, que es la estafa del ladrillo de la especulación financiera inmobiliaria. Y nos ha negado la creación de una comisión de investigación que hemos planteado en el Parlamento las semanas anteriores. Es el gobierno del ocultismo, porque además nos ha costado cuatro veces requerir a la mesa del Congreso que el señor Diva, ni más ni menos que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente del Tribunal Supremo compareciera para contar si era cierto aquello de que había utilizado fondos públicos para fines privados, nada menos que la persona, una de las personas que más ejemplo tenían que dar a los ciudadanos de su conducta ética y de su conducta en definitiva en la justicia. A la cuarta vez se consiguió que pueda comparecer, que pueda comparecer, pero para presentar la memoria del Consejo General del Poder Judicial. No comparecer en cuanto a la petición que le veníamos haciendo desde Izquierda Unida. Pero al final el ruido y la presión ha dado frutos y finalmente ha tomado la decisión de abandonar el Consejo General del Poder Judicial sin comparecer, repito, porque el PP lo ha impedido en la Cámara para dar cuenta realmente de su gestión, porque es un representante además elegido por el Parlamento de España. Decir que el PSOE está prisionero de su pasado. No se puede desprender del pasado. Y lo hemos visto este jueves en la votación que se ha tenido en el Parlamento con respecto al pacto fiscal. El pacto fiscal que pone un corsé de acero a las cuentas del Estado, a las cuentas de las comunidades autónomas y a las cuentas de los ayuntamientos. El control del déficit al 0,5%, pero con un agravante. Y es, como bien sabéis, que primero hay que pagar la deuda y los intereses antes que la sanidad, la educación o los servicios sociales. Eso lo ha vuelto a votar el Partido Socialista este jueves en el Parlamento de España. Por tanto, entendemos que es incompatible esta actitud, esta votación, este corsé que se colocó ya en el mes de septiembre, estando de gobierno el PSOE en la Constitución española, es incompatible con blindar el gasto social en España. ¿Se toma una opción o se toma la otra? El Partido Socialista, desgraciadamente, ha tomado la otra opción, que es en definitiva la de poner el corsé al Estado social en nuestro país. En cuanto a, intento ser ya breve, pero un par de pinceladas con respecto a las dos noticias que en el último tiempo están acompañando nuestra vida, igual que nos acompaña la prima de riesgo, que no la conocíamos hace poco tiempo, pero ahora nos acompaña cada mañana. Creo que tenemos que empezar a pensar que nos acompañan los 5 millones y pico de parados, porque parece que están quedando en un segundo plano los trabajadores que están sufriendo en este país, las consecuencias de la crisis se sustituyendo por la macro política y por las grandes cifras que se dan a nivel general. Pero como tienen importancia e influencia, un par de comentarios. Al final son 62.000 millones de euros los que han dicho las dos auditorías que necesita la banca para tapar los agujeros. Quieren, si finalmente concluye que va a ser la fórmula de hacerlo este préstamo con garantía del Estado, quieren convertir la deuda privada en deuda pública, es decir, en deuda de todos. Tapar el agujero no va a fluir el crédito, contrariamente a lo que dicen a la economía real, y la mejor prueba es que de los 320.000 millones de euros que dio el Banco Central Europeo a la banca española, al 1%, no ha ido recursos a la economía real en nuestro país y a la política crediticia. Y, finalmente, que los intereses van a computar en el déficit, por tanto, se auguran nuevos recortes en función del incremento del déficit. Nosotros, desde Izquierda Unida, hemos planteado dos medidas concretas. Primero, si se interviene en tapar el agujero de los bancos, se intervenga definitivamente nacionalización de esas entidades, y no nacionalización para sanearlas ahora y después devolverlas, sino nacionalización definitiva para que sirvan al interés general. Y la segunda cuestión es que ni una sola entidad de este país, y esto ya lo tenía que estar aplicando el Gobierno, que haya recibido recursos de los ciudadanos, recursos públicos, puede continuar desahuciando a la gente de sus viviendas porque no puedan pagar la hipoteca. Por tanto, tienen que poner fin a los desahucios en todas las entidades en las que se están poniendo, cuando menos, recursos públicos del Estado. Ayer, parece que el euro tiene dificultades, mucha preocupación en las cancillerías, y, finalmente, ayer, adoptaron una medida que venimos reivindicando desde tiempo desde Izquierda Unida. La medida es poner en la economía real 130.000 millones de euros, es el 1% del PIB de los países de la Unión Europea para dinamizar la economía real. Bienvenida sea la medida, aunque no sea suficiente, bienvenida sea la medida, y, si finalmente cristaliza, lo que sí pedimos y esperamos que se defienda en Europa es que el reparto se haga por los países en función del porcentaje de paro que tenemos cada uno de los países de la Unión Europea, porque ese significa el porcentaje del sufrimiento. Decir y concluyo, sin entrar más en detalle, pero con las tres medidas o cuatro medidas que venimos proponiendo insistentemente en la Unión Europea y aquí en nuestro país para dar una salida social a la crisis. En la Unión Europea, que el Banco Central Europeo tiene que comprar deuda directa a los países para acabar radicalmente con la especulación de los intermediarios y de las entidades financieras que especulan con los recursos y con la deuda soberana. El segundo, una especie de plan Marshall de inversión para combatir los 25 millones de parados que tiene la Unión Europea. Y el tercero es el impuesto ya, de una vez, de transacciones financieras para dotar de recursos suficientes para abordar políticas de inversión. Y en cuanto a lo interno en nuestro país, el control del déficit se tiene que producir no por la vía de recortes, sino por la vía de más ingresos. Es posible porque hay mucho fraude fiscal y también con la reforma fiscal progresiva para poder alimentar un nuevo modelo de desarrollo distinto que no sea el modelo de deterioro de la economía, de la recesión y del paro. Nos situamos en este momento, desde nuestro punto de vista, en una situación de auténtica emergencia social. No estamos la causa del sufrimiento de tanta gente, no es la situación económica o la crisis económica, sino que es una situación política. Es por una decisión política. Y, por tanto, desde esa perspectiva la tenemos que combatir. En España estamos en una economía intervenida. Es cierto que no hay una intervención total como la de Grecia, pero tenemos una economía intervenida y la prueba es que el Fondo Monetario Internacional insiste en que hay que subir el IVA y hay que bajar los salarios y la Unión Europea ya planteó que por ampliar el déficit del 3% al año 2014 tenía que haber medidas de más ajuste en las comunidades autónomas, acelerar el pensionazo, reducir los salarios y recortar el empleo en el sector público. Si esto no es una intervención, si queréis modulada, que alguien explique lo contrario. Por tanto, hay que pararlos. Y hay que pararlos para no llegar a la intervención definitiva, porque evidentemente es infinitamente peor que lo que tenemos en este momento. Y hay esta Grecia con lo que significa de sufrimiento para la gente la intervención que le hicieron. Y el pararlos es que tenemos que articular una ofensiva contra las políticas neoliberales, que tenemos que tener más organización y más movilización, que tenemos que sumar y tenemos que converger con todas las fuerzas que realmente le quieran plantar cara a las políticas neoliberales, que tenemos que generar una alternativa creíble, creíble para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y especialmente de los trabajadores y trabajadoras, y que tenemos el camino, es conquistar el poder, porque ese y no otro es el único camino. Buen trabajo, gracias y que sepáis que el prestigio del carnet del Partido Comunista se lo damos todos y cada uno de nosotros y nosotras, cada día con nuestro trabajo, nuestra honestidad, nuestro compromiso, nuestra ética, y en eso y por eso nos reconocerá la gente cada día y si así lo hacemos no os quepa ninguna duda que algún día tendremos la hegemonía granciana de las ideas que es en definitiva la que pretendemos conquistar desde el Partido Comunista con todas aquellas fuerzas que nos quieran acompañar en ese proyecto de transformación social hacia el socialismo en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.